Listo, empezamos, es que no hay dudas hasta ahora Bueno, esperando que estén muy bien Hoy día nos va a tocar ver la guía 7 de transformación isométrica Esta materia la vieron un poquito con los ensayos Que no sé si se acuerdan que vimos un par de ejercicios respecto a rotación y demás Aquí lo vamos a ver, pero más formalmente Bueno, transformación isométrica Las transformaciones isométricas o isometrías Corresponden a la transformación de figuras geométricas Que se realizan en el plano cartesiano En las cuales no varía ni la dimensión ni el área de la figura transformada Por ende, la figura inicial es semejante a la final El primer caso es la traslación La traslación es el tipo de isometría que permite desplazar en una línea recta Todos los puntos del plano El desplazamiento escrito Me escuchan bajo Todos me escuchan bajo No solo Nancy ¿Me escuchan bajo el resto? Ya, perfecto Nancy, quizás me tenéis muy Con el audio muy bajo De todas maneras, acuérdense que las clases yo las dejo grabadas y después las subo Así que si tienen cualquier problema, después las podemos revisar de nuevo Prueba si no con un audífono, Nancy Quizás con eso, metiéndole y sacándole un audífono O ocupando el audífono, quizás se te arregla tu problema Bueno, siguiendo con la idea Vamos con la traslación Aquí dice que es el desplazamiento escrito que sea una dirección, sentido y distancia Lo que está representado por el vector traslación Según lo anterior, si se tiene un punto P de coordenadas X,Y Y se traslada según el vector de traslación T Es decir, TA,B Entonces el punto P se transforma en el punto P' de coordenadas X más A,Y más B ¿Qué significa esto? Si se fijan aquí en la figura de la derecha, tenemos primero un triángulo que dice el triángulo ABC Y yo a este triángulo le aplico una traslación De tal manera que genero una nueva figura, que son los que tienen el apóstrofe Y le genero una traslación de acuerdo a un vector En este caso sería un vector que estaría apuntando desde este punto, por ejemplo, desde el punto A Y yo hago eso con todos los puntos, de tal manera que formo esta figura Le aplico el mismo vector, pero para el vector C Acuérdense, el mismo vector que tiene el mismo sentido, la misma dirección y magnitud Magnitud es el largo, la dirección es cómo está posicionado respecto al plano cartesiano Y sentido de acuerdo a si apunta hacia un lado o hacia el otro Y lo mismo con el B Y al formar estos nuevos tres puntos, yo después los puedo unir Y formo mi figura al generarle una traslación Observaciones respecto a esto Una figura que se traslada conserva sus dimensiones lineales y angulares ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que por dimensiones lineales es que no cambia la distancia entre los puntos Si se fijan, voy a borrar Si se fijan, este triángulo tiene las mismas dimensiones que el triángulo anterior Y angulares significa que tampoco nos cambia los ángulos Si se fijan, es el mismo triángulo, pero yo solamente lo moví Lo moví y generé una nueva figura Entonces solamente estoy agarrando una figura y la traslado Esa es la traslación, la muevo pero sin cambiar la orientación Yo no la estoy girando, sino que la muevo Toda la figura sin cambiar de perfil Tres, las figuras no rotan Que era lo que les decía Ahí me salte la dos La traslación forma una figura en otra congruente Es decir que se genera una semejanza de razón uno ¿Qué significa una semejanza de razón uno? Que la figura que voy a generar va a ser igual a la anterior Pero va a estar en una posición distinta Y razón uno significa que cada lado Si, por ejemplo, este lado vale a Entonces la figura trasladada va a valer a por el k Acuérdense que k es el coeficiente de semejanza Pero en este caso el k sería uno Por lo tanto esto sería lo mismo que a por uno ¿Ya? Y si se realizan varias traslaciones Pueden ser resumidas en una sola Es decir, se suman los vectores de traslación Como nosotros lo vimos en la clase pasada Si yo tengo un vector apuntándose acá Otro vector apuntándose acá Un tercero apuntándose acá Esto, aplicarle la traslación a un punto Utilizando esos tres vectores Yo lo puedo simplificar como la traslación de solamente un vector Y como aquí se hace para figuras Que son los distintos puntos de los vértices Bueno, se lo puede aplicar a todos los vértices Y ocurre lo mismo Veamos un ejemplo El triángulo ABC tiene coordenadas A, 2,3 B, menos 3,8 Y C, 3,7 Si se aplica una traslación según el vector 5, menos 7 ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de los vértices del triángulo? Ustedes aquí tienen que darse cuenta Que es solamente aplicarle el vector Y como le aplico el vector Bueno, le sumo el vector a la coordenada respectiva En este caso Por ejemplo, si tenemos el A que es 2,3 Y yo quiero trasladarlo según el vector 5, menos 7 Lo único que tengo que hacer es sumar las coordenadas Entonces, si era 2,3 Ahora va a ser 2, más 5, 3, menos 7 Y me va a quedar el punto A' Que es el 7, menos 4 Este es el resultado de aplicarle la traslación A solamente el punto A Y si yo se lo aplico a todos los puntos Voy a obtener los tres puntos de Los tres puntos de los vértices del triángulo original Pero trasladados Y cuando yo tengo los puntos trasladados Puedo volver a generar mi triángulo Ahora, vamos con la rotación Es una transformación isométrica Que permite girar todos los puntos del plano Por si acaso, cuando dice isométrica Significa que se aplica de igual manera a todos los puntos Sin cambiar las distancias Aquí también era isométrica Isométrica, isométrica Cada punto gira siguiendo un arco Que tiene un centro y un ángulo Bien determinados Por lo que toda rotación Queda definida por su centro de rotación Y por su ángulo de giro Si la rotación es en sentido antihorario Recordemos Sentido antihorario O sea, sentido horario Es el sentido de la hora ¿Y cómo gira la hora? Gira en este sentido Sentido horario Pero el sentido antihorario Es lo mismo Pero al revés Es decir, así Antihorario Entonces nos dicen que Si la rotación es en el sentido antihorario Es decir, de esta forma La rotación se va a considerar positiva Y si es que va a ser en el sentido horario Se va a considerar como negativa Esto es solamente un tema de notación Pero tienen que acordarse Si gira en el sentido antihorario Es positivo Si gira en el sentido horario Negativo Y A ver, le voy a hacer un poquito de zoom Por si acaso Para el que tenga dudas La subí La guía Perdón por la demora La subí como 3 minutitos Antes de empezar la clase Por si es que quieren ir comparando Con lo que estamos viendo Con lo que vemos en la clase Al mismo tiempo Si una rotación tiene Centro P Llamado centro de rotación Y un ángulo de giro alfa Entonces Está representada por R De P coma alfa Si la rotación es negativa Entonces se representa por R de P coma menos A Recordemos por qué Por qué hacen esta distinción Yo les dije Que la rotación se va a considerar positiva Cuando sea antihorario Positiva Y negativa cuando sea horario Entonces si consideramos que alfa Es un número positivo La rotación va a estar dada por El punto P Con un ángulo alfa Recordemos que va a ser alfa Cuando O sea perdón Es alfa Y para el caso negativo Es menos alfa Porque nosotros dijimos Que cuando es positivo Sigue este sentido Y cuando es negativo Este otro Observaciones Una rotación Una rotación Transforma un ángulo En otro igual Congruente a él Si rotamos el punto X coma Y Con respecto al origen Es decir El punto 0 coma 0 En el sentido Antihorario En los ángulos de giro 90 180 270 O 360 Las coordenadas De los puntos Nuevos Son los siguientes X coma Y Si le aplico Una rotación En el sentido Antihorario Es decir Positiva Va a quedar Como menos Y coma X Si le hago De 180 Es menos X coma Menos Y Si hago De 270 Es Y Menos X Y Si le hago Una de 360 Es X coma Y Esto más Más que aprendérselo De memoria Es más fácil Visualizarlo Por ejemplo Si ustedes tienen Tienen el punto P Este es nuestro punto P Y acá les voy a escribir Que P Tiene las coordenadas 4 Coma 2 Si yo le aplico Una rotación De 90 grados En sentido positivo Es decir Sentido antihorario Vamos a tener que girarlo De esta manera ¿Verdad? Vamos a tener que girarlo De esta manera Y si este punto Dijimos que era 4,2 Entonces yo Al aplicarle Un giro de 90 grados En este sentido Lo que va a pasar Es que este punto Va a aparecer acá Entonces Si se fijan La altura De este punto Ahora va a ser 4 Y la distancia En el eje Y Perdón La distancia En el eje X Va a ser De Menos 2 Este va a ser Nuestro punto P' Entonces P' Va a tener ¿Qué coordenadas? Menos 2 0,4 ¿Lo ven? Y es exactamente Lo que tenemos acá Si teníamos 4,2 Tenemos que poner Menos 2,4 Y obtenemos El nuevo punto Si es que le aplicamos Una rotación De 90 grados Y pueden hacer Esto mismo De nuevo Pueden rotarlo Por 90 Que sería Rotar Este punto P 180 grados Y van a obtener El nuevo punto Que va a satisfacer Cada una De estas celditas ¿Ya? Si tienen dudas Respecto a Cómo funciona Esto Me lo pueden preguntar Lo puedo volver A repetir Pero la verdad Es iterar Es decir Repetir Con este caso De 90 grados Que yo lo puedo Volver a cambiar Por ejemplo Veamos el siguiente Caso Veamos que El punto P' De nuevo Lo rotamos En 90 grados Entonces Voy a tener Mi nuevo punto P Acá Es decir Lo giramos Así ¿Ya? Vean lo que Lo giramos así ¿Qué Número está Sobre esta Sobre esta línea En esta recta? Perdón Va a ser El menos 4 Y Este va a ser El Menos 2 Asumamos que El punto en verdad Estaba acá Me quedó un poco feo Pero afín Este va a ser Nuestro punto P' Entonces P' Va a ser igual A Menos 4 Coma Menos 2 Y si se ven Se fijan Se cumple esto Si yo le aplico 180 grados A este punto 4,2 Voy a obtener El punto P' Que es El punto Menos 4 Coma menos 2 Que es lo mismo Que nos ponen acá O Es lo mismo Que yo le aplico Una Una rotación En 90 grados Al punto P' Ya que teníamos Menos 2,4 Y si se fijan Si fue Si era Menos 2 Coma 4 Yo le aplico Yo le aplico Una rotación En sentido positivo Es decir Sentido Antiorario De 90 grados Puedo aplicar De nuevo esto Y digo Que me va a quedar Menos 4 Coma Menos 2 Y es exactamente Lo mismo Ya pueden repetir Esta rotación Alrededor Del origen En 90 grados Y se van a dar cuenta Que se cumplen Todos estos casos Es más fácil En vez de aprendérselo De memoria Es más fácil Verlos como se lo estoy mostrando Verlo visual En un gráfico Si uno se lo quiere aprender De memoria Adelante Mejor Pero Para mí Al menos es más fácil Entenderlo así Ya Ese es el caso Para cuando Tenemos el centro Respecto al origen Es decir El punto 0,0 Pero ¿Qué pasa Cuando no estamos En el origen? Acá nos dicen Que si estamos En un punto distinto Se procede Igual que en una amotecia ¿Se acuerdan De la clase pasada? Que aplicábamos Una amotecia Con centro distinto Al origen Es decir Se restan Las coordenadas Del centro de rotación Al punto que se quiere rotar Luego Se rota el punto obtenido Utilizando la anterior Y por último Se suman las coordenadas Del centro de rotación Al punto obtenido De la rotación En palabras simples Yo tengo Mi Tengo mi eje Mi plano cartesiano Si yo No tengo No tengo el punto acá Es decir No lo tengo en el origen Sino que lo tengo acá Lo que voy a hacer Es que voy a llevar Ese punto Del centro de rotación Lo voy a llevar Al origen Voy a generar La rotación Y después voy a devolver El centro El centro de rotación ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo Que hacemos con la matriz Repito Tenemos un punto de rotación Tenemos un punto de rotación Que no está en el origen Entonces yo voy a hacer Voy a tomar todos los puntos Los voy a mover De tal manera Que el centro de rotación Va a quedar en el origen Después voy a aplicarle La rotación Y ese punto Después lo voy a Todos los puntos Los voy a devolver De tal manera Que el centro De rotación Vuelva a donde estaba Antes Es lo mismo Que hicimos con la matriz Vamos a ver un ejemplo Para que les quede Un poquito más claro Al segmento AB De coordenadas A2,1 Y B6,3 Se le aplica Una rotación De 90 grados Respecto del origen Obteniendo el segmento A'B', ¿Cuáles son las coordenadas De los puntos? A' y B' Si el segmento Ya Veamos eso primero Entonces Esta era la forma fácil Que es con el centro En el origen Entonces nosotros sabemos Que le podemos aplicar Una rotación De 90 grados Recuerden Si es que no nos dicen La positividad O negatividad De este ángulo Siempre van a asumir Que es positivo Y Podemos aplicar Por ejemplo Esta fórmula Pueden aprenderse La memoria Como les dije O pueden hacerlo gráficamente Pero vamos a empezar A utilizar esto Y reemplazar Si tenemos 2,1 Significa que nos va a quedar El A' Menos 1,2 Y lo mismo con el B Si tenemos 6,3 Al aplicarle Una rotación De 90 grados En sentido antihorario Recordemos Antihorario En este sentido El punto resultante Va a ser Menos 3,6 ¿Por qué les repito Tanto el tema Del antihorario Y horario? Porque a mí se me olvidaba Y creo que es importante Porque les puede salir Los ejercicios mal Si es que confunden eso Perdón Le aplicamos Nuestra rotación De 90 grados Después nos dice Si al segmento obtenido Se le aplica Una rotación De 180 Respecto al punto 4,2 ¿Cuáles son las nuevas Coordinadas Del segmento obtenido? Entonces Vamos para acá Estos son nuestros Nuevos puntos Que obtuvimos acá Y nos piden Que le hagamos Una rotación De 180 Respecto al punto 4,2 Entonces Ante la guía Salía que lo primero Que hay que hacer Es mover todos los puntos De tal manera Que el centro Quede en el origen A ver Se los voy a mostrar De forma más gráfica El centro Está en el 4,2 4,2 Está ahí Y nuestros puntos Están en el Menos 1,2 Y el Menos 3,6 ¿Ya? Estos son Esto es A' Y B' Este es nuestro Punto De rotación Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar Todos los puntos De tal manera Los vamos a mover Con el mismo vector De tal manera Que el punto De rotación Yo lo voy a llevar Al origen ¿Ya? Entonces nuestro Nuevo punto De rotación Va a quedar acá Pero yo le voy a tener Que hacer Ese mismo Cambio de vector O sea El mismo cambio de posición A todos los puntos ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo Al hacer este cambio Al restar La coordenada Del punto De rotación Entonces se la resto Yo obtengo Este A1' Que es lo mismo Que este A1' Y el B1' Luego A los puntos Se le aplica La rotación Suponiendo que Es respecto Al origen ¿Ya? Entonces ya Que tenemos Estos puntos Acá Yo puedo Aplicar Directamente La rotación Si me piden Si me piden Una rotación De 180 Yo voy a parar Bien Me fijo Ya Tiene que ser El mismo punto El mismo punto Pero Menos X Menos Y Entonces si era Que sea así Recuerden que Es una rotación En 180 grados Así que va a cambiar Así que va a cambiar El ángulo Pero para este caso Que nos piden 180 específicos Le aplicamos Esos 180 grados Nos quedó De esta manera Y ahora lo que Tenemos que hacer Es devolver El punto De rotación Al punto Que estaba Es decir Si el punto Estaba acá El punto P Yo lo moví Al origen Roté Y ahora tengo Que devolver Ese punto A la coordenada Original Donde estaba Entonces Ese vector De desplazamiento Que voy a utilizar Para devolver El punto Donde estaba Se lo voy a aplicar También a todos Los nuevos puntos Que obtuve Después de Realizar la rotación Es decir Solamente tengo Que sumar La coordenada Que está En el punto De rotación A nuestros puntos Obtenidos Después de rotar Dándome A'9,2 Y el B'2'11,-2 Duda respecto A este ejercicio ¿Quieren que repita Alguna parte? Quizá Un poquito enredado Pero si se acuerdan De la clase pasada Es muy similar El procedimiento ¿Todo bien? Ya, perfecto Gracias Nancy Seguimos Adelante Ahora vamos a pasar A simetría Una simetría También llamada Reflexión Es una transformación Isométrica Que consiste En invertir Los puntos Y figuras Del plano Y figuras del plano Existen dos tipos Principales de simetría La central Y la axial Dado La simetría central Se basa en lo siguiente Que dado un punto O del plano Una simetría central Es aquella que lleva Cada punto P del plano A una posición P' De modo que estén Alineados con el punto O fijo A distinto lado De este Y a la misma distancia Por lo tanto El segmento O P Es igual Al segmento O P' Y O P' Y O pertenece Al segmento P P' Al punto fijo O Se le llama Centro de simetría Y P A P Y P' Puntos homólogos O correspondientes De la simetría Es decir Si yo tengo De nuevo Nuestro plano Cartesiano Tengo el punto O acá O Y tengo el punto Vamos a hacerlo Acá Punto P Acá Entonces yo voy a trazar Un segmento Desde P a O Y ese mismo segmento Lo voy a repetir Hacia el otro lado Y voy a tener Un nuevo punto P' Que cumple todas Las condiciones Que nos dicen antes Es decir Están alineados Al punto fijo Si yo tiro Una recta Ante P Y P' Paso por O Están A distinto lado Pero a la misma distancia Si efectivamente Esta distancia Es lo mismo Que esta distancia Y eso Y pertenece Al punto El O Pertenece Al segmento P P' Y este se llama Punto de simetría Y P Y P' Se llaman Homólogos O correspondientes De la simetría Si se fijan Si a los que fueron A la clase pasada Si se fijan Esto es lo mismo Que vimos En homotecia Cuando la razón De homotecia Es menos uno Si yo se la aplico Respecto a este punto O Es exactamente Lo mismo Que la simetría central Es decir Reflejar todos los puntos Respecto a un punto Y las distancias Van a ser iguales Pero va a ser invertida Va a ser invertida La figura Respecto a ese punto Y Como observaciones Nos dicen Una simetría central Respecto al punto Una simetría central Respecto al punto O Es equivalente A una rotación De 180 grados De centro O Si fijan La rotación A ver Cómo funciona esto Si yo tengo El punto O acá Y tengo el punto P Acá Si yo Realizo Una Una rotación En 180 grados Significa que El ángulo En el sentido Antiorario Va a tomar Esta forma Tal que Esto El ángulo Que se forma Va a ser De 180 grados Y voy a obtener Mi nuevo punto P Acá Llamémoslo P' De esa manera Es como funciona La rotación Por si es que Alguno se había quedado Colgado en ese sentido Entonces Lo mismo La simetría central Puede haber que aplicarle Una rotación Respecto al centro Si se fijan Pero con 180 grados Si se aplica Una simetría central A un polígono Los trazos Del polígono Original Son paralelos Con los trazos Homólogos Del polígono Transformado Es decir Si yo tengo Mi plano cartesiano No Mejor en vez de Voy a sacar El plano cartesiano Tengo mi punto O Y tengo Un triángulo aquí Al aplicarle Una simetría central Lo que debería obtener Es Este punto acá Este punto acá Y Este punto acá Es decir Formo de nuevo Una figura Un triángulo Y si se fijan Efectivamente Ocurre Que Los trazos Del polígono Original Son paralelos Al Homólogo Es decir Este El Trazo Original Y es Paralelo También a Este La base Del triángulo También es Paralela A la base Del otro Y el Lado que nos Queda También es Paralelo A este Por último Todo punto Del plano Cartesiano P De X Y Tiene su Simétrico P' X' Y' Con respecto Al origen O 0,0 Bueno Eso es La simetría Central Ahora La simetría Axial Una simetría Axial Con respecto A L Es aquella Que daba Una recta Fija L Del plano Si P Y P' Son puntos Homólogos Con respecto A ella Entonces PP' El segmento PP' Es perpendicular A L Y además Y además El punto Medio De PP' Pertenece A la recta L Es decir Tengo Una recta Tengo Esta recta Y P Y P' Y P' Son puntos Homólogos Con respecto A ella Tengo Una recta Infinita Imagínense Que Es así Entonces Si yo Tengo El punto P acá Si yo Quiero Realizarle Una simetría Axial Lo que Tengo Que hacer Es Utilizar El vector Más Pequeño Que llega A esta Recta Que siempre Recordemos Que Es Un vector Tal Que cae En 90 Grados Esto es Para En verdad No tienen Porque No es tan necesario Saberlo Pero cae En 90 Grados Si yo Tengo Este vector Que es El vector Más Chico Yo después Le tengo Que aplicar El mismo Vector Al punto Donde Llegué Y Obtengo Mi P' Ya En fondo Ahora No lo estoy Aplicando Acuérdense Se llamaba Asimetría Central El de Antes Es decir Porque Tengo Un centro De simetría Ahora Es simetría Axial Porque En inglés Se dice Axis Como Los ejes Ahora Estamos Haciendo Eso Estamos Haciéndole Una simetría Respecto Al eje Y Esto P' Es decir Este segmento Es perpendicular Al Al A nuestra recta Que le estamos Haciendo La simetría Observaciones Las simetrías Axiales Transforman Los segmentos En segmentos De igual Medía Y los ángulos En otros ángulos De igual Medía Es decir Si tengo Mi triangulito Acá Yo lo que Puedo hacer Lo que voy a hacer Al trasladar esto Es que voy a obtener Un triángulo De esta manera Pero ojo No es el mismo Triángulo Necesariamente Sino que Imagínense Como un reflejo Es decir Yo tengo A B C Y este triángulo Va a ser B' A' Y C' Es decir Si yo muevo El triángulo Le hago una relación Es decir Moverlo Sin rotarlo Sin hacerle nada No puedo obtener Esta misma figura ¿Se fijan? Porque B estaría O sea No sería congruente Porque B estaría Cambiado Con A En este caso B' Con A' Y A B Les puedo mostrar Otro ejemplo Si les queda más claro Tenemos Una simetría axial Respecto a este Y tenemos Esta figura Entonces La 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 imagen De esto Sería Lo siguiente ¿Ya? Es como que yo La diera vuelta ¿Ya? Pero Respecto al Eje axial Por eso Nos dicen Que no es posible Superponer Es decir Asumir Que mediante Translaciones Y o Rotaciones Las figuras que sufren Una simetría Al final Que la Figura de la simetría axial Yo puedo llegar A ella A través de Una traslación Y rotaciones Si se fijan Yo si muevo Esto Para acá Me va a quedar Esta figura Y si la empiezo A rotar Solamente me van a quedar Figuras media extrañas Pero nunca voy a llegar A eso Asumiendo que Este largo Que esto es A B C D Que esto sería A' B' C' C' D' ¿Ya se entiende? En el fondo Es hacer Una especie De reflejo Respecto a un eje O a una recta Los puntos De la recta L Permanecen invariantes Ante esta reflexión Es decir Si yo le aplico Una recta L Si aplico Una simetría axial Es el mismo punto Los puntos No se mueven Así que La recta va a quedar Igual Por puntos De la recta L Se refieren A todos los puntos Que la componen Por si acaso Y por último Todo punto Del plano cartesiano Px,y Tiene su simétrico P' X,-y Con respecto Al eje Con respecto Al eje De las abscisas Y un simétrico P' P' Menos X,y Con respecto Al eje De las ordenadas ¿Cómo Podemos ver Esto gráficamente? Tenemos nuestro Tenemos nuestro Gráfico Nuestro plano cartesiano Yo tengo Mi punto Acá Este es mi punto X,y Entonces Yo aplico Una simetría axial Respecto Al eje De la De Este es el Y X Al eje Y Recordemos Que el eje Y Es lo mismo Que el eje De las ordenadas Una O Termina hacia arriba Así que Es el eje Así Y Este El eje X Es el eje De las abscisas Que termina Hacia la derecha Por lo tanto Es el eje Horizontal Si yo le aplico Este punto X,y Una simetría axial Respecto a este punto El nuevo punto Que voy a obtener Va a ser este Que es lo mismo Que Menos X Y Y Si yo se lo aplico La simetría axial Respecto al eje X Voy a obtener Este punto Que es X Menos Y Es lo mismo Que nos están diciendo Acá Y acá Eh Dudas Consultas Hasta ahora De lo que Llevamos Alguien que se haya quedado Medio colgado En alguna Parte De la materia Antes de que pasemos Los ejercicios Ya Si estamos bien Les voy a pedir Por favor Que marquen por el chat Presente Y yo después Les voy a anotar Para la asistencia Les voy a dar Unos Tres minutitos Para que aprovechen De marcar asistencia Y que hagan Este primer ejercicio Para que después Lo resolvamos juntos Les voy a pedir Les voy a pedir Les voy a pedir Gracias. 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 Para que nos diga cuál puede ser la alternativa, ¿se la puede jugar por hacer este ejercicio? Voy a dejársela un poquito más fácil y les voy a mostrar cómo se hace, pero no les voy a decir cuál es la respuesta. En el sistema de ejes coordenados se ha ubicado el punto P de coordenadas menos 4,6, entonces sería un punto más o menos acá. Al aplicar una rotación horaria de 90 grados, recordemos, horario, sentido del reloj, de 90 grados, con el centro en el origen, las coordenadas de P' son, entonces lo que ustedes tienen que hacer es generar una rotación de 90 grados, para que el nuevo punto esté ubicado más o menos por acá. ¿Por ahí? No, creo que por acá. ¿Cuál es la respuesta correcta? Letra A, B, C, D o E. Ya, por primera intuición, solamente yo dibujando, si se fijan, ya pueden descartar alguna alternativa. Si teníamos el punto menos 4,6, nos fijamos que al hacerle una rotación horaria de 90 grados respecto al origen, mi nuevo punto va a estar en este cuadrante, en el cuadrante 1. Primero, primer cuadrante. Y todas las coordenadas, perdón, todos los valores de la ubicación de la posición de este punto son positivas. Entonces, ustedes se dan cuenta que ya pueden descartar esta, la B y la C. Ahora solamente me queda ver si es que es la D o la E. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Ya, Nancy dice E. Vamos a ver. Tenemos nuestro punto menos 4,6. Y si le aplicamos una rotación, recordemos, en sentido horario, lo que tenemos que hacer es decir, ya. Puedo, mejor voy a borrar esto. Pueden hacerlo de dos formas. Pueden hacerlo de la forma legal, por decirlo así, que era con las fórmulas de antes, pero primero la voy a hacer de la fórmula visual. Tenemos el punto menos 4,6. Menos 4,6. Y si yo giro en 90 grados este punto, ustedes esperan que el punto... Fíjense solamente en esto. El punto, el número que marca el eje a su derecha, a la derecha del punto, es 6. Por lo tanto, el punto, cuando esté acá, tiene que marcar 6 en este eje. ¿Ya? Solamente haciendo una inspección visual. Nada de cálculo. Entonces, esto va a ser 6. Pero, el eje, el número a la izquierda del punto, perdón, el eje a la izquierda del punto, marca que está en menos 4. Es decir, tiene una distancia de 4. Por lo tanto, acá, en esta recta, también tiene que marcar 4. Es decir, el nuevo punto que se nos forma es 4,6. Así que, la respuesta correcta es la letra E. Esta es la forma ilegal, por decirlo así. ¿Cuál es la forma legal? Bueno, volvamos para arriba. Y si se fijan, acá nosotros definimos cómo se comportan los puntos dependiendo del tipo de ángulo que les vamos aplicando. Pero, lo importante acá es que, miren, dice en sentido antihorario. Sentido antihorario es así. Que nosotros nos dijeran que era en sentido horario. Es decir, un sentido así. Si nos dicen que hay un sentido horario de 90 grados, es decir, si yo tengo un punto acá, si yo aplico, perdón, tengo un punto acá. Si le aplico 90 grados en el sentido antihorario, el punto me va a quedar acá. Si le aplico de nuevo una rotación de 90 grados en sentido antihorario, este punto me va a quedar acá. Y si le aplico de nuevo, va a quedar acá. ¿Ya? Pero, ojo, si le aplicamos 3 veces 90 grados a una rotación de 90 grados a este punto, es decir, una rotación de 270, es lo mismo que si yo le aplico una rotación en el sentido para allá, para allá, es decir, sentido horario, pero de 90 grados. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes tienen una rotación de 90 grados en el sentido horario, tienen que aplicar esta fórmula. Pero recuerden, si bien pueden aprenderse esto de memoria, yo en lo personal recomiendo que no lo hagan de memoria y aprendan a verlo visualmente. Acá. ¿Ya? Así que la respuesta es letra E. Vamos con la segunda. Si al punto menos 3,5 se le aplica una simetría central con respecto al punto B, 0,1, se obtiene el punto A'. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de A'? Voy a darle un minutito a ver si es que alguien lo logra resolver. Para repasar simetría central, recordemos que era lo mismo que veíamos con normotesis, es decir, si yo tengo un punto acá y este punto es el punto fijo del centro de simetría, si yo aplico una simetría central, significa que tengo que tirar un vector para allá y después ese mismo vector lo tiro sentido y voy a tener el nuevo punto, si este era el P, este es el P'. ¿Ya? Recuerden, esa es simetría central. Acá tenemos el punto A, menos 3,5. Menos 3,5, es decir, está como por acá. Menos 3,5. Y se le aplica una simetría central con respecto al punto B, 0,1, es decir, el punto está acá. Tendría que aplicarle una simetría central a este punto. Después va a aparecer un punto más o menos por este lado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tienen que recordar que tienen que aplicar de nuevo el truco de mover el centro de simetría central al origen. ¿Ya? Y todos los puntos lo tienen que mover de la misma manera. Es decir, si yo tengo el punto 0,1 con el que yo se le aplica el punto, se le aplica la simetría central, perdón. Si es 0,1, lo que dijimos, al punto que le quiero hacer la simetría, le voy a restar este punto. Es decir, menos 3, menos 0, 0,5 menos 1 que es igual a menos 3,4. Ese es el punto que yo obtengo si es que tiro todos los puntos, los desplazo de cierta manera para que el centro, que era 0,1, me quede ahora en el origen. Ahora, yo puedo aplicarle simetría central. ¿Qué es aplicarle simetría central respecto al origen? Es hacerle un cambio en 180 grados. ¿Y cómo puedo obtener un cambio en 180 grados? Bueno, si bien lo pueden hacer visual, también pueden aplicar la fórmula y si se acuerdan bien, es multiplicar por menos 1 todos estos puntos. Es decir, menos 3,4 al aplicarle una simetría central o 180 grados, una rotación de 180 grados, recuerden que una rotación de 180 grados sea en el sentido horario o sentido antihorario, para ambos casos es lo mismo. Entonces, le aplico el 180 grados y es lo mismo que multiplicar por menos 1 cada coordenada que me termina dando 3, menos 4. Ahora que ya tengo el punto después de haberle aplicado la simetría, tengo que devolverlo a donde está. Es decir, tengo que sumarle el punto, la coordenada donde está el punto de simetría, el punto central, perdón, el centro de simetría y me queda 3, menos 4 más 0,1 que eso es lo mismo que 3, menos 3. Respuesta correcta, letra D. ¿Dudas alguno con esto en la pregunta anterior? Perfecto. Perfecto. Ya. Vamos a seguir con la 3. A ver cómo estamos de ahora. Estamos bien. Ya. ejercicio 3. Los puntos de un extremo AB de un trazo los puntos extremos de un trazo AB son 3,5 A y B menos 4,3 es decir, más o menos como por acá. 5, 3 menos 4,3. Si se aplica una traslación según el vector A,B y las nuevas coordenadas de A son 7, menos 5, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Les voy a preguntar a ustedes respóndame por el chat. Es verdadera es verdadera la primera afirmación que dice A,B es igual a 4, menos 10. Recordemos que A,B es el vector de traslación. ¿Es verdadero esto? Sí, es verdadero. Perfecto, sí, es verdadero. ¿Por qué? El 3, si al 3 le sumamos 4, o sea, es que es de suma. Al 3 le sumamos 4 y queda en el 7 y al 5 le sumamos no, le restamos menos 10 queda menos 5. Ahí está la traslación. Eso mismo, muchas gracias Feña. Así es, entonces acuérdense que la traslación es solamente sumar vectores, es bien simple. Si tenemos el punto A como dice la Feña, tenemos el punto 3,5 y lo único que tenemos que hacer es sumar un vector es decir, A,B tal que nos dé un resultado que es A', en este caso A' es 7, menos 5. Entonces ustedes pueden hacer una resta, pueden decir, pueden pasar este vector a la derecha restando y les va a quedar que A'B es igual a 7, menos 5 menos ese vector, 3,5 que es lo mismo que 7 menos 3 coma ah, perdón, este era 7,3 coma menos 5 menos 5 y es efectivamente 4, menos 10 ¿cuesta correcta? perdón, la 1 verdadera vamos con la 2 B' B' es igual a 0, menos 7 ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso que B' es 0, menos 7 verdadero también muy bien porque si usamos la misma de arriba y la misma forma de suma y resta quedarían en esos números en 0 y 7 muy bien hay que ocupar el mismo vector que obtuvimos acá que era 4 coma menos 10 y se lo tenemos que sumar a B y nosotros sabemos que B es acá lo tenemos menos 4 coma 3 y le tenemos que sumar este vector que por lo si yo le sumo 4 menos 4 0 coma 3 menos 10 menos 7 verdadero vamos con la 3 B' más A' es 7 coma menos 2 esa es falsa la I creo que está mal vamos a revisar vamos a ver si es que es falsa ya tenemos nuestro A' que es 7 coma menos 5 y solamente nos piden que sumemos y veamos si es que es verdad entonces sumamos más el B' lo tengo este el B' 0 coma menos 7 sumamos y nos da 7 más 0 7 coma menos 5 menos 7 menos 12 entonces es es verdadera también así que esta como la 1, 2, 3 son verdaderas entonces en respeto a correcta letra E este este debería manejarlo un poquito más fácil porque igual es parecido a la materia mentira es lo mismo que vimos en la materia pasada y creo que en la antepasada también pero es para que vayan soltando la mano con los vectores movimiento entre traslación etcétera ya vamos a borrar esto vamos con la siguiente pregunta ¿qué vector ¿qué vector traslación se aplicó al punto A menos 5 coma 8 para obtener el punto A' menos 8 coma 5 este no les voy a pedir que lo respondan porque la verdad es casi lo mismo que el anterior que nosotros decimos que tenemos el punto A menos 5 coma 8 y le obten le sumamos un vector de traslación A coma B tal que el resultado va a ser el nuevo punto menos 8 coma 5 entonces yo esto lo resuelvo llevo esto para la derecha y me va a quedar que A coma B es igual a menos 8 menos menos 5 es decir más 5 coma 5 más perdón 5 menos 8 y esto es menos 3 coma menos 3 menos 3 letra A ahí muy bien como dice la feña también por el chat es la letra A vamos a ver vamos a ver en el ejercicio este 5 me gusta porque va a ser un poquito más distinto un cuadrado que dice A 0,5 0,0 5,0 y 5,5 se traslada según el vector 5,4 entonces las coordenadas del punto homólogo de C son si le aplicamos una traslación solamente lo que tenemos que hacer es sumar un vector y no están pidiendo solamente el del vector el del vector C es decir si le si le si le sumo 5,0 más 5,4 voy a obtener el punto 10,4 ¿verdad? se traslada entonces la coordenada del punto homólogo a ver denme dos segundos porque tengo un poquito de dudas con esto eh tú 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 Esta la voy a dejar en stand-by Porque la verdad tengo una pequeña duda Respecto a la resolución Voy a dejarla en stand-by Y después si quieren les puedo subir Cómo se resuelve Esta la vamos a dejar pendiente Vamos con la 6 En el plano cartesiano Si al punto P4,5 Se le aplicaran dos traslaciones Obteniéndose la imagen P' Menos 1,2 ¿Cuál de las siguientes parejas detectores Pudo haber provocado esta traslación? Si recuerdan Cuando nosotros le aplicamos una traslación A un punto Y después le aplicamos otra traslación Yo esas Todo ese conjunto De nuevo Le pongo más vectores Vuelve Se cruza Y termina un punto acá Toda esa suma de traslaciones Yo la puedo definir como solamente Una traslación Y si nos dicen Que está en el punto 4,5 Y menos 1, menos 2 Significa que esa traslación Si yo la pudiera definir como solo un vector Sería 4,5 Más A,B Es igual a Menos 1, menos 2 Es decir A,B Es igual a Menos 1, menos 4 Menos 5 Menos 2 Menos 5 Menos 7 Este es el vector Resultante De aplicarle Las dos traslaciones Ahora ¿Cómo podemos saber Cuál de estos lo componen? Bueno Menos 5 Más 1 Coma Menos 7 Más 1 Esto me da como resultado Menos 4 Coma Menos 6 Es distinto Menos 5 Coma Menos 7 Así que no lo considero Vamos con la B 0,0 Más 5,7 Es lo mismo que 5,7 Por lo tanto Tampoco lo considero Vamos con la C C Menos 2 Menos 2 Más menos 3 Es lo mismo que Menos 3 Coma Menos 2 Más 5 Y esto es igual a Menos 5 Coma 3 Es lo mismo No Vamos con la D Voy a hacerlo aquí Menos 1 Menos D El primer vector Voy a hacerlo más rápido Para no tener que escribirlo dos veces Menos 1 Más menos 4 Menos 5 Coma Menos 5 Más menos 2 Menos 7 Es igual a este vector Es lo mismo Es el mismo vector Por lo tanto La respuesta correcta Es la letra D En el fondo Recuerden La suma de vectores La suma de traslaciones De un punto Se puede Se puede conseguir también Con una solamente Translación Que ese vector Va a indicar La suma de vectores Que se utilizaron Para trasladar Por este camino Una traslación Es equivalente A hacerle Varias Traslaciones Al mismo punto Ya Dado el punto P De coordenadas Menos 7 Como por acá Ya más o menos ahí ¿Cuáles son las coordenadas Del punto simétrico De P Con respecto A la eje y Recordemos Este es la eje y Es decir Si me están pidiendo El punto simétrico A la eje y Significa que me están pidiendo Hacer una simetría axial Y que voy a obtener Un punto por acá ¿Cuál es este nuevo punto? Este nuevo P ¿Cuál es este nuevo punto? ¿Cuál es este nuevo punto? La Muy bien Sí Efectivamente es la ¿Por qué es la A? Si ustedes recuerdan Cuando hacíamos una simetría axial Tenemos un punto acá Buscamos el vector Que está más cerca A este punto Que cae A esta recta Perdón Que cae en vertical Y repetimos Ese mismo vector En el mismo sentido Y obtenemos Nuestro nuevo punto ¿Y acá cómo fue? Tenemos nuestro eje y Entonces tenemos Nuestro punto P Le tiramos Un vector Que cae Perpendicular acá Y de nuevo Cae acá En otro punto ¿Y cómo yo sé Cómo se mueve este vector? Bueno Ustedes saben Que cae en perpendicular Al eje y Por lo tanto Ese vector solamente Puede ser Del tipo X,0 ¿Qué significa eso? Que el vector solamente Se mueve en el eje x O sea Tiene Tiene un desplazamiento Respecto al eje x Pero no respecto Pero no respecto Al eje y ¿Ya? Por eso Por eso Este ejercicio Se puede sacar Más fácil Si es que yo digo Ya El punto está acá Yo sé que es Menos 7, Menos 9 Significa que tiene Una distancia De 7 Por lo tanto Al nuevo punto También tiene que tener Una distancia de 7 Que sería El punto 7, Menos 9 Duda hasta ahora De alguno de los ejercicios Que hemos hecho Bueno Silencio torga Así que Vamos Vamos a seguir Haciendo ejercicios Ya Este creo que El 10 A un triángulo De vértices Menos 3,1 2,4 Y menos 1,7 Se le aplica una rotación En torno al origen De 90 grados En sentido horario Recordemos Sentido horario Sentido del reloj De hora Horario Y a continuación Una rotación De 270 grados También en torno al origen Pero en sentido Antihorario ¿Cuáles de las siguientes Afirmaciones Esas son verdaderas? Recuerden Si yo aplico Si yo aplico Si yo aplico Una rotación En el sentido horario De 90 grados Pero después Yo aplico Una rotación De 90 grados Pero en el sentido Antihorario Significa Significa que El punto Va a quedar Igual Va a quedar Igual ¿De qué nos sirve Saber eso? De lo siguiente Aquí nos dicen Que primero Se realiza Una rotación De 90 grados En sentido horario 90 grados En sentido horario Es decir Así Y a continuación Se le realiza Una rotación De 270 grados Es decir Más Una rotación De 270 grados Antihorario Si recuerdan Nosotros dijimos Que el antihorario Lo vamos a considerar Como positivo Y el horario Como negativo Entonces Si es que están apuntando Al lado distinto Yo puedo considerar Lo siguiente Que 90 grados Es negativo Es decir Menos 90 Grados Más 270 grados Ya recordemos Menos Porque está en sentido horario Y más el 270 Porque está en sentido Antihorario Si yo hago Esta resta Me queda 180 grados ¿Cierto? Positivo Es decir Para aplicar El Voy a Voy a seguir Aquí abajo El efecto De aplicarle 90 grados En sentido horario Es decir Sentido de la hora Y sentido Después 270 Del sentido Antihorario Es lo mismo Si yo hago 180 grados A cada punto Una rotación De 180 grados Entonces Las nuevas coordenadas De A Son Si nosotros Sabemos que son 180 grados Recuerden Si es que son 180 grados Lo único que tenemos Que hacer Es cambiarle el signo A todas las coordenadas Del punto Entonces En este caso En el A Sería 3, Menos 1 En el B Sería Menos 2, Menos 4 Y el C 1, Menos 7 ¿Es verdad Que la nueva coordenada A Es Menos 3, Menos 1? No, es falso Porque en verdad Es 3, Menos 1 Las nuevas coordenadas De B Es decir B' Es Menos 2, Menos 4 Efectivamente Nos da Menos 2, Menos 4 Las nuevas coordenadas De C Son Menos 1, Menos 7 No, Porque es 1, Menos 7 Respuesta correcta Es solo la B Solo la 2 Es correcta Por eso es Solo La verdadera Solamente es la 2 Por eso la alternativa Correcta es la letra B Esto es relativamente sencillo Pero tienen que recordar Que uno puede ajustar La cantidad de grados Que gira Y puede hacer Esta suma y resta Para ver en verdad Cuántos grados Es que gira Y no tener que hacerlo No sé Calcular primero Cuánto es Es que yo lo muevo 90 grados Para este caso Y después 270 Que es más engorroso A sumar todos los ángulos Y obtengo el resultado Al tiro Vamos con el último ejercicio Antes de terminar Vamos con el Vamos con el 12 Al punto Menos 6,3 Se le aplica Una simetría Con respecto al eje X Luego al punto Ya Aquí nos piden varias cosas Así que vamos a hacerlo en orden Primero Se le hace una simetría Con respecto al eje X Es decir Tenemos este Plano cartesiano Queda 6,3 o no? No Va a quedar 6,-3 Porque ¿Va cambió la índice del eje X? Es que es respecto al eje X Porque Este eje X Y si te fijas Nuestro punto Nosotros lo vamos a dejar Al revés Al revés Claro Va a estar acá Entonces yo tengo que Reflejarlo Respecto al eje X Y vamos a obtener el punto K Y ese punto Va a ser El Perdón El 6 Menos 6, Menos 3 Ese va a ser Nuestro primer punto Luego Después de haber hecho eso Le aplicamos Una rotación Con centro en el origen Y ángulo de giro De 90 grados En sentido Antihorario 90 grados En ese sentido Y si yo le aplico 1,90 grados El punto Que me va a quedar Si recuerdan Si lo pueden ver visualmente Pero si recuerdan También Como lo vimos en la guía El resultado va a ser Vemos acá Menos 6 Menos 3 El punto lo traslado Y ahora va a estar En el menos 6 Y este Acá va a marcar 3 Es decir 3, menos 6 Y finalmente A este nuevo punto Se le aplica Una traslación De acuerdo al vector Menos 2,1 Es decir Le tenemos que sumar El vector 2,1 Que nos va a quedar 5, Va Perdón 1, Menos 5 Respuesta correcta Letra A ¿Vieron todo bien ahí? Ya Voy a dejar de grabar hasta ahora